¿Qué te motivó a crear el campo? Bueno, básicamente nos motivó crear un espacio o un ambiente para los que les gusta el paintball escenario, la modalidad escenario y pues el motel como tal maneja ese perfil porque nos brinda toda la posibilidad de encontrar un escenario que solamente lo tenemos en combate urbano, dentro de lo que podemos describir como la ciudad de Cali, que son habitaciones de motel con pasillos, cuartos y una zona exterior totalmente hecha en tubería de alcantarillado, es una forma diferente, de igual manera tenemos otro campo que tiene carros, buses, casas en madera, árboles, que está al sur de Cali y ese es el enfoque de combate urbano, manejar un escenario que simule una realidad, que nos haga vivir y tener una experiencia de adrenalina, eso es combate urbano. ¿Con qué regularidad vienen los equipos a jugar aquí? Cada ocho días. ¿Cada ocho días vienen equipos aquí? Nosotros tenemos aproximadamente unos 60, 70 jugadores, 6 equipos conformados con nombres y todo y estamos realizando torneos quincenales con participación de la gente y una buena acogida y eso nos hace crecer y combate urbano tiene un buen posicionamiento en la parte del escenario dentro de lo que es la ciudad de Cali y reconocido a nivel del Bayern Popper Nacional, somos un buen campo, atractivo. ¿Cuál es la metodología de estos eventos? ¿Son torneos o simplemente son encuentros? Pues se juega a juegos amistosos sin ninguna estimulación ni ningún precio, o sea, venir a participar y también está la modalidad de torneo. Torneo donde la gente pone mucha o poco dinero en la bolsa de apuestas y nos aceleramos y lo que nos manejamos aquí en Compatio Urbano es el desfoque con todo, o sea, aquí es sin límite de disparos, sin límite de toda la adrenalina que se pueda vivir, eso es Compatio Urbano, esa es la característica. Si le podemos meter pólvora y la metemos, todo lo que ven aquí, eso es lo que nos gusta. ¿Simulan mucho la realidad en el juego? Sí, y a la gente le gusta, o sea, este espacio que es el motel, le gusta mucho y tiene ese atractivo porque es un lugar que te da una realidad que no puedes conducir fácilmente nunca, porque tienes montaje, es muy, digamos, lo que pudieras decir. Esto es muy natural, puedes decir, que es una estructura, es muy natural, pero que ya podemos entrar aquí sin el troleo. Vale, muchas gracias. Pues mi gado. ¡Gracias! 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 ¡Fuera, fuera! ¡Sacalo, sacalo! ¡Mejor que te afeites, mejor me madures! ¡Mejor que labures! ¡Ya me cansé de que me tomes la cerveza! ¡Te voy a dar con la guitarra en la cabeza! ¡Oh, mejor que te afeites, mejor me madures! ¡Mejor que labures! ¡Ya me cansé de ser tu fuente de dinero! ¡Voy a ponerte esa guitarra de sombrero! Gracias.